1, 2, 3, 4 Amor, ayúdeme a cuidar la niña que tengo que hacer el almuerzo y los oficios Levántese de ahí, cabece perro, que la pereza es pecado Y la envidia también, buchona fastidiosa Ayúdeme a su mujer, haga algo por la vida, que la pereza lo va a llevar a lo peor Pues menos mal me va a llevar, porque a mí me da pereza caminar ¡Uy, Dios mío! A mí me dará un infarto en el pan ¡Ya ve! ¡Ay, llegó mi mejor amigo! Amor, no se vaya, yo quiero que pasemos un fin de semana perfecto Ok, nos vemos el lunes ¡Uy, ya voy! ¡Deja en la bulla, muelón, que no está en su casa! ¡Hermano, usted ya está viejo! Ya orina sentado, ¿y todavía cree que hay amigos? De mala, él es mi amigo, él es como mi hermano Hermanos, pero de leche, mijito Señora, ¿cuánto cobra por el chisme poniéndolo en materiales? ¡Gracias! Valentina, estoy cansada Jofer sí siempre prefiere dedicarle tiempo a los amigos que estar con nosotras ¡Chupe, mija! Eso le pasa por meterse con niños La que acuesta con niños amanece miada Luisa, sírvame la comida y le sirve a mi amigo también ¡Ya le sirvo! ¡Ya le sirvo ni que nada! ¿Y es que este nariz de tu casa no tiene casa o qué? ¡Siéntese! Tranquilo, mi hermano, que yo no tengo hambre ¡Ni hambre ni vergüenza! Aquí comemos los dos ¡Abra la boca que yo lo meto! ¡Otra! El chino cae bien, pero por las escaleras Amor, ¿vamos a cine con la niña y con Valentina? No puedo, porque hoy me voy a ir a jugar fútbol con mi amigo Sí, vamos a ir a jugar Usted siempre con su amigo Ya estoy cansada de que no me dedique tiempo ¿Y a mí qué me importa? Él fue primero que usted ¡Vamos! ¡Sáquelo! ¡Dale ya! ¡Ay! ¡Ay, me puso el mal! Hágale, hágale que usted está en su casa con confianza Gracias ¡Mi mamá, mi amor! ¡Se me encanta! ¡Qué rico! ¡Respedite que usted es el mejor amigo de Jofer! Pues él tiene muchas mujeres Se lo digo yo que soy el mejor amigo ¡Vá para acá, mi amorcito, mi amorcito, rico! ¡Hágale, hágale que yo lo curo! ¡Uy, parce! Gracias, mire Venga, si llama a mi mujer Le dice que yo estoy jugando No lo cuente con eso ¡Uy, parce! ¡Esa hembra está muy buena! ¡Buenís! Yo, parce, me regala un minuto ¿Y a quién va a llamar? Necesito llamar a mi mujer ¿A quién? ¡Venga, venga! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, tan linda! Ella ya sabía que yo la iba a llamar ¡Amor! Dos semanas después ¡Luisa! Usted es un traicionero Yo confiaba en usted Falso gusano Usted era mi mejor amigo Era muy bien dicho Lo que pa' uno es viejo Pa' otro es nuevo Y como usted no la valoró Yo sí la voy a valorar ¡Vamos! ¡Amor, no me deje! ¡Me cansé! Si usted sea como un fin de semana Llega tarde Dura poco Y se va pronto ¡Nos vemos! El que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella Y que la venda ¡Me encantan los finales felices! Eso es para que aprenda Que el único amigo es Dios Y las personas Revaloran cuando se tienen No cuando se pierden ¡No huevón! A su casa Los amigos no debe llevar Si a su mujer En cuatro patas No la quiere encontrar O sea que usted y yo Somos hermanos Pero de la cintura Para abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!